¿Qué sería del fútbol sin los goles? Las jugadas de fantasía, las atajadas del sueño. ¿Qué sería de nuestro fútbol sin ustedes? En 1948 nace la DIMAYOR y gracias a ustedes, los 36 clubes presentes, hemos enaltecido el fútbol profesional colombiano a lo largo de la historia. Todos nosotros hemos logrado grandes cosas por nuestro fútbol y por eso queremos decirles gracias. Gracias al equipo que por primera vez levantó un trofeo, pero también al último club que lo consiguió y que demostró que juntos podían volver a la gloria. Gracias a los clubes que han formado jugadores que hoy nos representan en el fútbol mundial. Gracias a los que luchan día a día para celebrar momentos únicos, donde cuerpo técnico, jugadores y afición se vuelven uno para subir un escalón más. En estos 72 años ustedes han marcado la historia con goles agónicos para celebrar títulos. Equipos que sorprendieron a grandes rivales. Planteles que nos llevaron al más alto nivel del fútbol internacional. Epoca doradas con jugadores de talla mundial. Clubes que se crearon en la historia reciente, pero ya dejaron su huella en nuestro fútbol. Jugadas maravillosas que todavía seguimos recordando. Gracias a todos los campeones por luchar hasta el final y producir una alegría indescriptible en toda su hinchada. Estos 72 años han dejado miles de goles. Figuras, momentos históricos, jugadores que se formaron acá y nos representan alrededor del mundo. Otros que ya no nos acompañan, pero que día a día seguimos con su legado. Gracias, porque la unión de cada uno de ustedes hace grande nuestro fútbol. Pi Mayor, 36 colores en una camiseta.